Y pura gente buena, pura 4T Que parece no entiende, sé que con el PRIAN ya no La N o la O, Morena es la mejor Te juro que Claudia la va a hacer bien Porque las mujeres pueden también No tienes que pensarlo tanto Vente ya con Claudia She Ya convéncete de que nos va a ir muy bien Claudia cuida su país Con la gente siempre ha estado al cien Nuestra historia ya cambió Su trabajo lo ha sabido hacer Ya convéncete que yo ya me convencí Y en la continuidad a su pueblo quiere ver feliz Habla con el corazón Y a la corrupción le pondrá fin Ya convéncete Claudia también va a cumplir Y no dudes que Claudia sigue siempre con Andrés Manuel Ya convéncete de que nos va a ir muy bien Claudia cuida su país Claudia cuida su país Con la gente siempre ha estado al cien Nuestra historia ya cambió Su trabajo lo ha sabido hacer Ya convéncete Ya convéncete Y en la continuidad a su pueblo quiere ver feliz Habla con el corazón Y a la corrupción le pondrá fin Ya convéncete Ya convéncete Ya convéncete Claudia también va a cumplir